A todos damos por iniciar la conferencia de prensa de Cristian Fabián, estrenador de Deportivo Vista. ¿Cómo te va Cristian? Federico Miranda para Riestra Deportivo y Gol de Vestuario. Dos cortitas, un balance de lo que fueron estos 90 minutos ante Huracán y un balance general, todavía no termina la actualidad, pero ¿qué balance haces del rendimiento del plantel que para mí fue de menor a mayor y hoy jugando a la par con los equipos de primera? No, primero partido duro, hoy contra un equipo con mucha historia, con Huracán, no nos generó nada, creo que no patearon una sola vez al arco. Lo positivo es eso, después jugamos contra equipos muy importantes, River, Huracán, Gisnasia el otro día, Talleres, somos un equipo humilde nosotros, entonces obvio que a veces jugamos aburrido porque nos conviene a nosotros, pero hoy del rival no nos pateó al arco. Y después el balance es positivo porque vamos a cumplir el objetivo determinante del primer torneo afuera del descenso, que es lo que queríamos, y después falta un montón, tenemos que mejorar mucho, tenemos que mejorar mucho. Pero la verdad es que de a poquito el equipo va teniendo lo que es la categoría y nada, no les puedo decir nada porque los chicos se tiran de cabeza. Buenas tardes, Cristian, Francisco Paez de Fútbol Sentimiento Puro. Profundizar sobre eso que decías de veríamos un partido duro, quizás la fecha pasada perdieron de manera injusta contra Gisnasia, donde quizás lograron lo más difícil que era empatarlo y creo que lo terminan perdiendo de tanto ir a buscar, quizás hoy era cuestión de evitar esa cuestión de no quedar desprotegidos, tus rivales de mucha jerarquía, y que sobre todo que venían de gran forma, de ganar la River y por favor Argentina. Hay que hacer la realidad, muchachos, hoy jugamos con cuatro jugadores que jugaban en la D, que venían de la D. Somos un equipo humilde, que se estira de cabeza todas las pelotas, y hoy un equipo tan grande como Huracán no nos pateará una sola, entonces jugamos a lo que queremos nosotros, yo no voy a ser tan boludo de salir a jugar a Huracán, a un Huracán que juega bien, tiene jugadores que juegan en Europa, entonces hay equipo que le puedo salir igual o igual, a Huracán hoy no, es un equipo con mucha historia y se nota. Hola Cristian, ¿cómo estás? Te saluda Martín Herrera, el Más y Contralor, Radio Punta 2400. Consultante y siguiendo la línea de mi compañero. ¿Qué es lo que más destacás en cuanto al juego de tu equipo, que hablaste de Deportivo Riestra en este torneo? Nada, que jugamos a lo que entrenamos, nadie se sale de la línea de los entrenamientos, es un equipo a la hora de jugar prácticamente muy disciplinado, que en el fútbol no sucede, somos uno del equipo en el mundo, que juega hacia adelante, entiendo que mucha gente quiere jugar lindos, nosotros no tenemos para jugar con los jugadores de esa manera, sabemos los jugadores que tenemos, entonces sería de mi parte algo muy malo intentar algo que no se puede, entonces trato de hacer lo mejor que es para el equipo, así todos sacamos resultados positivos y esto va a ser duro, muy duro hasta el final, porque la verdad que todos los equipos que hay en primeras tienen mucho más historia que nosotros en la categoría, entonces nosotros lo llevamos al área que queremos nosotros, pero la verdad que a veces sale muy bien, a veces sale y capaz que se pierde, pero jugamos a lo que nosotros queremos. Bueno, Cristian, te habla Rosana con la conexión futbolera y te le voy a preguntar, ¿por qué sentís que Riestra no puede llegar al gol? ¿Qué sentís que le falta? Son un equipo que la verdad que hace muchos goles, también el rival juega, pero la verdad que me siento contento con los chicos, con el delantero, hace un desgaste muy importante, sabemos que a veces nuestros delanteros juegan lejos del arco por la manera que tenemos que jugar y nuestro objetivo no tiene que salir de fuera de foco porque nosotros queremos mantener la categoría y si mi delantero yo siento que tiene que jugar atrás de la mitad de cancha, lo van a hacer. Trato de no buscar algo que el delantero sí pueda hacer goles, pero trabajando en equipo y la verdad que a los delanteros no les puedo decir nada porque se tiran de cabeza y no sé si hay otro delantero así en la categoría, en primera visión, que hagan el esfuerzo que hacen mi delantero. Bueno, aquí Cristian y Iván para Nación Deportiva Teoros. Bueno, preguntarte, bueno, está terminando la Copa de la Liga y se termina en la Liga Profesional, ¿cuál sería el objetivo para el próximo torneo? No, está muy claro, nosotros el primer chico cumplimos el objetivo que estar afuera de la zona de censo, cuesta un montón porque nosotros tenemos muchos poderes que son del Nacional B, del A B Metro, del AC, del AD, pero la verdad que me saco el sombrero por mis jugadores porque dejan la vida y después yo creo que tiene que ver mucho la disciplina que tiene en táctica este equipo porque muy pocas veces nos agarra muy mal parado, obvio que a veces el rival juega, pero estoy convencido que si seguimos así el equipo va a mantener la categoría. Cristian, hoy volvió la titularidad Nicolás de Matei, ¿cómo lo viste en las semanas y durante el partido? Porque venía una lesión y estuvo fuera bastante tiempo y volvió a tomar riesgo, porque más en esta categoría es bastante complicado. Para mí, de Matei, puede jugar en un equipo grande por la capacidad que tiene a la hora de pensar. En el fútbol no es todo correr y él está demostrando que con su capacidad hace todo más fácil. Entonces, es un jugador que es muy importante para el grupo, para mí en lo personal. Entonces, se me hace todo muy fácil con él a la hora de pedirle lo que le pido y que él me entienda. Cristian, acá Nicolás Milado de Radice Sports. Te quería preguntar a Galácter Huracán, que es un gran rival, si jugaron a incomodarme. Franco Benca antes dijo como que también había como un detalle del campo de juego, como que le costaba recibir los pases. Y eso también es un detalle que ustedes tienen en cuenta a la verdad de incomodar a los rivales. Yo creo que el jugador que juega bien, juega cuando quiere, en un potrero, en la calle, yo creo que no es excusa. Juegos en un partido en el arco. Entonces, tácticamente lo ganamos nosotros. Porque jugamos feo, sí. Es lo que tenemos, ¿no? No te puedo salir a jugar de igual a igual cuando no tengo la herramienta. Bueno, sí, Cristian, Maximiliano, padrón para el titular del porter. Dos partidos. Primero, si te pareció, justamente, el partido de hoy, el resultado justo, le quedó bien al empate. Y después, nada, si esperás un planteo similar en la próxima fecha, frente a un rival complicado como es Central y más en condiciones de visitar. No, la verdad que fue un partido parejo. Creo que nosotros tuvimos más chances que ellos. Ellos llegaron a una sola por un error nuestro. Pero la verdad que estoy tranquilo. Venimos trabajando, la verdad que bien. Por suerte tenemos la semana larga. Ahora jugamos recién el miércoles, este no, el que viene. Y va a ser una cancha difícil, que la conozco bien, pero siempre nos va bien. Entonces, hay que disfrutarlo. Estamos por finalizar la conferencia de prensa de Cristian Fabián.